Desde Los Ramones, Nuevo León, México, Rancho Pruneda, presenta Se nos congela el rancho y el ganado Y por cierto, ¡Feliz Navidad! Estamos colocando estas láminas en los corrales para ayudar un poco a los animales con las bajas temperaturas y los aires fríos que se vienen Y aún nos falta mucho por hacer, a ver cómo nos va, se vienen temperaturas de hasta menos 6 grados, parientes ¿Y cómo ven este becerrito, parientes? Es tan mansito que hasta se cree caballo, es una chulada, ¿no lo creen? Y a estas chivas hay que hacerles un corralito, para este frío que se viene, aunque sea de tarimas, pero hay que cuidarlas, parientes ¿Y ya habían visto estas chivas color rojo? Son las chivas Bitmaster también Y lo prometido de deuda, parientes, ya dentro de muy poco vamos a hacer la rifa de las gorras oficiales de Rancho Pruneda Pronto subiremos un video con los ganadores La rifa la quiero hacer el día primero de enero Recuerden, todos los que comenten este video o los anteriores con la palabra gorra Estarán participando en la rifa de 30 gorras que yo les voy a enviar hasta sus casas Recuerden, solo México y Estados Unidos Y acuérdense, los que no estén suscritos no juegan, parientes ¿Cómo están, parientes? Primero que nada, quisiera desearles una feliz navidad Y si ya no subo video, que creo que sí, pero pues por si acaso, también les quiero desear un feliz año nuevo Para todos ustedes, espero que se la estén pasando muy bien Y además, que Dios los llene de felicidad y alegría Y que estén en compañía de todos esos sus seres queridos Y aquellos que están lejos de sus familias Espero que pronto se puedan echar una vuelta Y puedan venir a México o a cada uno de sus países Para que puedan pasar estas fechas tan bonitas y tan importantes En compañía de todos sus seres queridos Pues bueno, mis parientes Como hace mucho tiempo no pasaba en lo que es el noreste de México Se nos vienen unas heladas en el mes de diciembre Tenemos mucho tiempo de que esto no pasaba Ya que por lo general, esto está pasando en los meses de enero y febrero Y este año se nos adelantó un poco Como consecuencia, va a quemar mucha de nuestra comida Y va a ser una lástima Ya que las pastas tenían tan buenas condiciones Pero pues bueno, parientes Ni hablar ¿Qué más podemos hacer? Hay que echarle ganas En el video de hoy les voy a hablar De los cuidados necesarios Que nosotros tendremos Y espero que ustedes también En épocas de invierno Y más cuando se vienen heladas Muy peligrosas como las que vienen A los ramones en estos momentos, parientes Lo primero, parientes Que es importante que tomen en cuenta Es que los bovinos Al igual que otros animales Requieren mantener una temperatura corporal Dentro de un cierto límite Que va de los 37 grados y medio Hasta los 39 y medio Y cabe señalar también, parientes Que durante el invierno Los animales aumentan su consumo de alimento Debido a que necesitan generar más calor Para tratar de mantener su temperatura corporal En el rango antes mencionado Sin embargo, si bien comen más Estos animales no van a producir más Como se podría esperar Estudios realizados en Canadá y en Estados Unidos Han demostrado que en invierno También disminuye la digestibilidad del alimento En 1% por cada grado de descenso En la temperatura ambiental Además, esto no es lo único Que afecta al ganado, parientes También, el ganado con el frío Se estresa más Lo cual repercutirá a la larga En su salud Y también en la salud de sus becerros En este caso, parientes Si bien a nosotros nos gusta Que los animales Por lo general Hagan su labor de parto solos Como se vienen temperaturas Muy muy frías Estamos concentrando a las vacas Que están por parir En zonas cercanas a la casa Para poder observar sus crías Y en caso de que sea necesario Dar un apoyo rápido Esto se hace solo en casos especiales Porque no hay mejor cosa Que dejar a los animales Hacer su trabajo por ellos mismos Y ahora se preguntarán, parientes ¿Y qué podemos hacer con nuestros animales Para evitar que este frío Les haga mucho daño? Pues hay varias opciones, parientes Una de ellas es buscar lugares secos para ellos Además, si hay árboles O naturaleza y vegetación Que les pueda cubrir del frío O del aire, esto ayudará en gran medida Ya que el factor del viento Es algo muy importante Ya que este puede maximizar el daño O hasta maximizar el frío Que puede afectar al ganado Y esto puede afectar más En estas vacas Que están por parir Imagínense, parientes Que nazcan los becerros En pleno fríazo Hay que buscar darles el apoyo Lo más rápido que sea posible Aunque la realidad El frío no es lo que más afecta a los becerros Sino el frío y la humedad Al mismo tiempo Ya que cuando las vacas Sueltan al becerro A veces también sueltan mucho líquido Y esto aunado al frío Provoca que pueda llegar A tener una enfermedad Por lo que hay que estar al pendiente De que esto no pase, parientes Así que, parientes La primera opción Es buscar un lugar seco En el que ellos Solo sufran del frío Pero no del frío Más la humedad O la humedad Más el viento Imagínense, parientes Esas tres cosas Con su ganado Obviamente les va a provocar Alguna enfermedad Así que, parientes Aquí les doy Otra opción Que pueden hacer Otra opción, parientes Es contar con cortinas Que ayuden a menguar El viento Ya sean naturales O artificiales Ya que, como se los mencioné Anteriormente El viento es un factor De gran importancia Sobre todo En el invierno Por ello Deben de aprovechar Ya sea Los bosques O en mi caso El monte Para quitar Un poco de ese problema Pero también tengan en cuenta Parientes Que hay que buscar Alternativas de bajo costo Como pueden ver Aquí yo estoy utilizando Láminas Viejas Pero han ayudado Y me han dado Buenos resultados Cabe señalar Parientes también Que estas láminas En el tiempo de verano Yo las quito Ya que también Puede ser negativo Durante este periodo Donde se busca Al revés Refrescar a los animales Para que no estén Estresados Por el calor Por último Una alternativa adicional Es modificar un poco El alimento De los animales Existen estudios Existen estudios Que indican Que la temperatura De los animales Se encuentra Relacionada Con la cantidad De alimento Que metaboliza Por lo que hay que Buscar alimentos O dietas Ricas en forrajes Fibrosos Que promuevan La generación De calor Por la vía De la fermentación Sin embargo Parientes Esta opción Por lo general Muchos la desechan Porque consiste En un mayor costo En el alimento Ya que en ella Se agregan Algún tipo de grano O alguna otra opción Que por lo general Es cara Ahora parientes Quiero que vean A mi amigo Gerardo Quien está jugando Con uno de sus Becerros favoritos Como lo pueden ver La mansedumbre Del beatmaster Es otra cosa Este becerro Se cree Casi como si fuera Un caballo Y se ve Que disfruta Que lo acaricien Como si fuera Un caballo Esta es una De las muchas Ventajas Que tiene el ganado Beatmaster Que por naturaleza Es muy mansito Creo que lo vamos A llevar A la próxima Cabalgata En los Ramones Nuevo León Que caballos De cuarto de milla Ni que nada Yo creo que Con este caballito Becerro Vamos a tener Para ganar Las carreras De caballos Que va a haber En Ramones Durante unos días Espero que les guste Y sepan Que estamos hablando De broma Pero lo que si no es broma Es que vean La calidad Y la mansedumbre De estos animales Parientes Y eso Que nunca Le hemos puesto Un bozal Imagínense El día Que lo hagamos Estos animales Prácticamente Se amansan Solos Parientes En verdad Es una chulada Parientes Anímense Y pronto Háganse De uno De estos animales De rancho Prunera Pues bueno Mis parientes En esta época De frío Además de los animales Los que se tienen Que cuidar Del frío Son todos ustedes Al igual que yo Ahorita Como están Las enfermedades Ya no sabes Si te da Un enfermado U otra Cuídense mucho Mis parientes Y otra cosa Parientes Acuérdense Que ya durante Un poco De tiempo Va a ser La rifa De las gorras Oficiales Si quieren Participar No se les olvide Comentar la palabra Gorra En los comentarios Y suscribirse Al canal De rancho Prunera Estas últimas Semanas Hemos tenido Un crecimiento Tanto de seguidores Como de reproducciones Increíble Y creo que me puedo Aventar una hablada El día que lleguemos A los 100 mil Suscriptores En este canal Vamos a regalar Un becerro O no un becerro Más bien Un semental De registro Así que si quieren Participar En esta rifa Y en muchas más Que vamos a seguir Haciendo en este canal No duden En suscribirse Y comentar En cada uno De los videos Y yo me comprometo Que el día Que seamos 100 mil Suscriptores Les voy a dar Mi palabra Vamos a rifar Un buen Torete Para ustedes De registro Por último Les quiero dar Gracias a mis dos Tíos que me visitan Desde The Guardian Washington ¿A dónde quieren Mandar saludos? A todo Guardian Pa' Guardian Pa' Washington Rancho Prunera Viendo los Animalitos Ellos allá Trabajan en la labor Son tractoristas Y se dedican A la cosecha De papa Y de algunos Otros Vegetales Son muy buenos Y les encanta La ganadería Parientes Y también Y también me dicen Que el frío De aquí No es nada Que allá Llegan Hasta menos 20 o menos 15 grados Que el frío De aquí Les hace Los mandados Hasta parece Primavera Pero bueno Mis parientes Creo que ya Los aburrí Con tanto rollo Y voy a poner Y voy a poner A jalar A mi tío Un poquito A darles Alimento A todas Las vacas Muchas gracias Por ver Hasta aquí El video Espero Que les haya gustado Por favor Parientes No olviden De suscribirse Y darle Click A la campanita Esto nos ayuda A seguir Motivados Y subir Y subir Videos Además Parientes También se me había olvidado Dejarles mis redes sociales Espero que me sigan Y también Les voy a dejar Mi whatsapp Para cualquier duda O comentario Que tengan O si también Tienen una observación O una mejora Para el canal O si tienen Alguna sugerencia Sobre un tema Que les gustaría Que abordáramos Con gusto Mándenme un mensaje Por whatsapp O escríbanmelo Aquí en los comentarios Créanlo o no Yo leo todos Y por lo regular Los contesto Ahorita Ha sido una gran cantidad De comentarios Pero estoy por contestarlos Así que mis parientes Cualquier cosa Aquí tienen Mis redes sociales Muchas gracias Parientes Que pasen Una feliz navidad Y un próspero año nuevo Que Dios me los bendiga Saludos Un granito de maíz ¿Dónde trabaja tío? ¿Eh? ¿Dónde trabaja? El pueblito de guardia No sean guachos Pura papa y cebolla Y tenemos manzana También Mira número 8 Mira lo que me encontré Aquí Es que aquí le eché poquito Están comiendo Están comiendo la corona Cada día Vale Se lo he chupado ¿Verdad? Dark accompanied a un 찾아bentre Tomas Son, ya Ya Tomas ¿Tú? ¿Tú? ¿Tú o no? Gracias por ver el video.